¡Bien amigos! Seguimos en el Sapinzón y ahora sí llegó el momento de ver un nuevo camino a Highwell rodando la aventura. ¿De qué se trata, Paulina? Hoy se trata de la relación entre los personajes. Los van a conocer tanto que cuando los vean en acción, los van a conocer yo creo que como a nosotros. Exactamente. Perdón que me metan en esto porque normalmente a nosotros los chicos nos conocen. Pero digo, uno también puede dar sorpresas. Bueno, bueno, bueno. Por ejemplo, ya conoce cómo se ríe Walter, ¿no? ¡Claro! Exacto, la risa del delfín le ponemos aquí entre nosotros. ¡Ah, del delfín! O por ejemplo, conocemos que Dani se ríe por todo lo que decimos, ¿no? Pará, pará. ¿Quién te dijo eso? ¡Ay, Dani, por favor! ¿Ves? ¡Mira! Ahí te reíste. Sí, Dani. O por ejemplo, que Paulina tiene un hipopótamo en su casa. ¡No! ¡No, mentira! No, bueno, pero ya los chicos nos conocen muy bien y está bueno que conozcan ahora los personajes que están en Highway rodando la aventura. Bien, excelente. Chicos, vamos a verlo, ¿les parece? ¡Sí! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Camino Highway! Desde el primer ensayo hasta las risas en el set de filmación de la nueva miniserie de Disney Channel. Eso es un show de talento, no se lo pierdo. Súbete al Motorhome con nosotros y comencemos a transitar... ¡Camino a Highway! ¡Highway! 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 Un grupo de ocho amigos emprende un gran viaje. ¡Vamos, vamos, que partimos! Y cada uno de ellos cumplirá un rol muy importante en esta aventura. Convivir tantas personas arriba de un Motorhome las 24 horas, créanme, es muy difícil. Pero estoy seguro que cada uno de nosotros aporta algo al grupo. Dani, dentro de la tira, es como muy mágico. Le pasan cosas increíbles. Bueno, estoy para eso. Siempre es el que hace que se relajen las cosas y hay mucha tensión. Él obviamente nos saca una carcajada y eso es muy importante en un grupo. ¡Camino! Paulina es una chica muy alegre, muy positiva. Poco a poco se va dando cuenta de que pasa algo especial con Dani. Pero Dani es muy despistado y está en su mundo mágico, entonces digamos que no le apela mucho. Dani, felicidades. Te vi bailando en la terraza y lo hacías muy bien. Señoras y señores, vean esta cara. Tiene una super voz. Walter tiene una admiración, algo especial con Paulina, porque se relacionan justo en lo más importante que hay para Walter, que es la música. Walter en un capítulo se pone celoso, porque Paulina siempre estaba con Dani y Walter... Creo que le gusta a Paulina. ¿Que te gusta Dani? No. Digo, me gusta, pero como amigo, nada más. ¡Qué suerte! ¿Quién? ¿Walter? Con Walter pasa algo especial. ¿Se animará Walter a hacer algo con Paulina? Y esperan hasta el final de la cena. Miguel es importante en el grupo. El rol de Miguel dentro del grupo es aportar un poquito... como un toque literario, un toque intelectual, pues, por decirlo de alguna manera. Buscar a Vanessa y darle la bienvenida al motorhome. Darle la bienvenida. Le podemos decir, welcome on board, Bonnie. We are so glad to see you and have you with us. ¡Qué buena actuación la tuya, Miguel! De acá a Hollywood. ¿Se anima Walter, te parece? Clary tiene un rol muy particular dentro del motorhome. Ella es la que le da armonía y la que da orden a todo el grupo durante todo el viaje. Pero a veces, por ese afán de tener todo controlado, las cosas se le van a ir de las manos. Y eso va a ser lo divertido. Chicas, chicas, calma. En estos momentos se necesita la paciencia y la sabiduría de un ser oriental. ¿Vamos? ¡Chicos! No digan que yo les dije, parece que hay amor. Pero hay como cierta tensión, hay como cierto interés ahí. Le gustan mucho los poemas de Miguel. Y eso creo que le va a hacer que ella se confunda un poco y empieza a mirar a este amigo con otros ojos. Y la canción dice así, con atención, mira. Quiero ser el superhéroe que te salva del miedo. ¿Está buena, no? Me gusta. Sí, ¿cierto? Ajá. Sí. ¿Celoso yo? Vamos. Creo que Roger está enamorado de Vale. Y Vale de Roger. Pero no nos queremos decir que nos gustamos. A mí no, papá. No, es que no, papá. No, 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 no. Es platicando de la escuela. ¿Están estudiando? Sí, ya estamos estudiando. Química orgánica. ¿Pueden estudiar? ¿Están un poquito más separados? No, papá, no. ¿Ves que tengo nada más una computadora? ¡Oh! Ok, grito. ¿Tu papá es así siempre? Vale y Roger tienen mucho interés el uno en el otro. Se les nota desde que se suben al motorhome. Entre estos dos personajes hay algo muy especial, muy fuerte. Roger para mí es... Sí, Vale. Roger. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, también. Excelente, me alegro. Sí, sí. Me llamaste, ¿no? Yo. Escuché a Roger. No. ¿No? No. ¿No estás diciendo nada? No. ¿No estás diciendo nada? Cosas. ¿Qué cosas? Ah, que al personaje de Roger le gusta a Vale. Más bien que al personaje de Vale le gusta a Roger. ¿Eso quiere decir que nos gustamos? ¿Eso quiere decir que nos gustamos? Claro. En el último capítulo. Van a tener que esperar, perdón. Amistad, amor, vidas y vueltas y un gran viaje. Vamos a México. No te pierdas más detrás de escenas de Highway Rodando la Aventura. Un viaje de amigos que recién está comenzando. Es el sueño de mi vida. ¡Predición! ¡Esto se pone! ¡Llevo, señoras y señores! Surgen cosas, como lo dije. Imagínense un viaje 24 horas todos juntos de Buenos Aires a México. Son muchos días, muchas horas. Obvio que surgen cosas, amores, peleas. Amistades. Se hacen más fuertes, claro, las peleas. Pero lo más importante, el amor. El amor. La música. Cada uno se va conociendo más. Oye, Pau, no es por nada, pero en los viajes luego conoces mucho a los amigos. O sea, una cosa es convivir con tus amigos. Y otra cosa es cuando te vas de viaje con alguno de ellos porque ves esas pequeñas cosas con las que no convives diariamente. Y ahí pasan todas esas cosas que se hacen en Hayward Rodando la Aventura. Va a estar muy bueno. Chicos, chicos, chicos. Silencio, por favor, les pido un segundito de silencio que es justamente una amiga que es fanática de Hayward Rodando la Aventura. Tengo que mandarle un saludito, así que se pueden callar cachitos. ¿Ahora al aire? Y sí, chicos, es el único momento libre que tengo del día. Por favor. Está bien. Dale. Bueno, Amas, espero que en estos días que estás vacacionando en Hawái, que lo vas a disfrutar seguramente mucho, que la pases linda y que te acuerdes de nuestros recuerdos, obviamente, de la secundaria. Así que este temito también es para vos. Bueno, bueno. Bueno, mientras Walter manda el saludito con la netbook coolnet de Jonas, que, por supuesto, no la alarga ni un segundito. Nosotros queremos que la alargue porque también queremos mandar saluditos y tener la computadora en nuestras manos. Así que, Walter, este es un pedido para vos. Este es un pedido para vos. Largá la compu. Pasala. Estamos Roger, Paul y yo, que también queremos esa computadora. Nos quedamos viendo justamente ahora Jonas y después más a Pinzón para todo el mundo. Ya volvemos. Walter, entregá la computadora, por favor. ¡Ey! ¡Blery! 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 Gracias.